¿A quién no le gusta el coco? Coco, coco, cuidado con el coco, coco Yo no quiero coco seco Yo quiero un poco con agua Y el coco que vuelve loco Coco, coco, cuidado con el coco, coco Coco, 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 coco ¿A quién no le gusta el coco? Coco, coco, cuidado con el coco, coco Yo no quiero coco seco Yo quiero un poco con agua Y el coco que vuelve loco Yo no quiero coco seco Gracias por ver el video. 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 Escucha mi son si quieres oír quejarse el bongo, oirás dulce bien maracas reír borrachas de amor. Te prometo que tú gozarás alegre su ritmo, y podremos así vivir dichosos con mi son. Escucha mi son, que es el murmurar de inquieto palmar, que tiene el rumor y el dulce vaipen del mar tropical. He tratado que en mi canción tú comprendieras que en su compás he puesto el alma y te brindo el corazón. A cantar, a cantar, a reír, a reír, a gozar, a bailar. Ay, no, 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 chunguita de mi vida, no me diga mi pasito de mi vida, enséñame a bailar. Ay, cachondona de mi vida, no, 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 chunguita de mi vida, no me diga mi galito, mira, papi de mi vida, mira, niña de mi alma, no, enséñame a gozar. Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Tú me dijiste que me querías Que me querías a mí solito Y si que parado yo me enteré Que tiene otro cariñito Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Tú me dijiste que fuiste al cine Que fuiste al cine con tu hermanito Y si que parado yo me enteré Que fuiste con tu amiguito Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Ay, que a ti te aguante ese paquete Mentirosa, mentirosa Mentirosa, oye chismosa, oye chismosa, nene Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Mentirosa, anda y vete Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Y a ti te aguante ese paquete Mentirosa, mentirosa Oye chismosa, ya lo ve Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Mentirosa, anda y vete Con otro dobo que te aguante ese paquete Cuma es una perlantillana Que maravilla por su primor Tiene preciosos paisajes Y lindas playas que acaricia el sol Cuma es una perlantillana No mortifica el invierno Su clima invita a soñar Hermosa tierra cubana De largas costas que baña el mar Cuma es una perlantillana Que maravilla por su primor Tiene preciosos paisajes Y lindas playas que acaricia el sol Cuma es una perlantillana Se ve, se ve muy bien Cuma es de montaña Cuma es una perlantillana Eres preciosa pero por la mañana Cuma linda palantillana El sol calienta nuestra, nuestra sabana Cuma linda palantillana Cuma es minera pero mira a mi hermana Cuma linda palantillana Que en ellas sí que crecen, crecen las palmas Cuba linda palantillana Se ve muy bien tus vueltas montañas Cuma linda palantillana Eres preciosa por la mañana Cuma linda palantillana El sol calienta nuestra sabana Cuma linda palantillana En ellas crecen, crecen las palmas Cuma linda palantillana Cuma linda palantillana Cuma linda palantillana El sol calienta nuestra sabana Cuma linda palantillana En ellas crecen, crecen las palmas Cuma linda palantillana Se ve muy bien tus vueltas montañas Cuma linda palantillana Eres preciosa por la mañana Cuma linda palantillana Se ve muy bien tus vueltas montañas Cuma linda palantillana Guapacha Guapacha Negro Me gusta bailar chan 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 Negro Me gusta bailar chan 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 Negro Me gusta bailar guapacha ¡Va! ¡Va! Negro, lindo, te gusta bailar chachachán Negro, lindo, te gusta bailar guapachán ¡Va! 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 sigue en mi negro el compás ¡Va! 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 muero para vacilar Negro, lindo, me gusta bailar chachachán Negro, lindo, me gusta bailar guapachán ¡Va! ¡Va! Guapacha, 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 guapacha. Guapacha, 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 guapacha. Guapacha, 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 guapacha. Guapacha, 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 guapacha. Guapacha, guapacha, guapacha. Guapacha, guapacha, guapacha. Guapacha, guapacha, guapacha. Guapacha, guapacha. Guapacha, guapacha, guapacha. Guapacha, guapacha, guapacha. 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 Que no la tienen aquí pero tiene el morro la cabaña Y no tiene una negra así pero tiene el morro la cabaña Y no tiene una negra así yo me voy para la baja y no vengo más El amor de mi negro me va a matar El amor de un morocho me va a matar El amor de mi negro me va a matar Ay que no, 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 yo no vengo más El amor de mi negro me va a matar El amor de Salamanca me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de Sevilla me va a matar El amor de mi negro me va a matar El amor de mi Cuba me va a matar, el amor de mi negro me va a matar El amor de mi Cuba me va a matar, el amor de mi Cuba me va a matar El amor de mi Cuba me va a matar, el amor de mi Cuba me va a matar El amor de mi Cuba me va a matar, el amor de mi Cuba me va a matar El amor de mi Cuba me va a matar, el amor de mi Cuba me va a matar, el amor de mi Cuba me va a matar Me viene mi compadre, me viene mi compadre Todos los muchachos, me contan que he morido Me envíen el camino, me viene la calantera Me ponen un letrero, que la puta que ha perdido Yo no puedo, yo no puedo, mantener esta familia Te lo juro por mi madre, me contan que he morido Que no puedo, yo no puedo, me viene mi compadre Me viene mi compadre Oye Margarito, busca por la ventana Te pones hasta la puerta, con compadre lléguense ¿Crees que no hay nadie que me ha casado tan muerto? ¡Ay no! Me escondan el bojillo, me viene mi compadre Me viene mi compadre, me viene mi compadre Con toda la familia, me viene mi compadre Yo no puedo, yo no puedo, me contan que he morido Me voy a tener esta familia, me viene mi compadre Que me comen la factura, me contan que he morido Por mi madre que no puedo, me viene mi compadre Al pie de tu ventanita rosada Te dije cosita linda, papá ¿Por qué no me das un beso, mi vida? Al son del mereco, me va a gozar Ay, combe de cumbe Ay, combe de cumbe Ay, cosita linda mamá Ay, combe de cumbe Ay, combe de cumbe Ay, combe de cumbe Combe de cumbe Ay, cosita linda mamá Ay, con merecumbe, con merecumbe, con merecumbe Ay, cosita linda, mamá Yo quiero que mi sueño se realice Y que me lleves contigo a bailar Para gozar de ese ritmo sabroso Que esa mía merecumbe de galán Ay, con merecumbe, con merecumbe, con merecumbe Con merecumbe, con merecumbe Ay, cosita linda, mamá Para bailar la bamba Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia y otra cosita Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba, ay, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré Cada vez que me dices Cada vez que me dices Que soy bonita Se me pone la cara Se me pone la cara Coloradita Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba, ay, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré De La Habana De La Habana ha venido De La Habana han venido Mucho despacho Que se casen las viejas Que se casen las viejas Con los muchachos Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba, ay, arriba Ay, yo no soy marinero Yo no soy marinero Por ti seré Por ti seré Por ti seré A mí me gusta el merengue El merengue y el arroz a la cubana El aguacate y la yuca y la cumbia colombiana La guaracha es muy sabrosa y su ritmo me enloquece Cuando oigo sonar los cueros todo mi ser se tremece Mueve negra, mueve esa cinturita Mueve tus caderas que son sabrositas Cierra los ojitos y abre la boquita Y muéstrame tus dientes, cosita bonita ¡Anda, vacínalo! ¡Vaya caballero, mire qué sabor! Ahí, chico, ahí, ahí, ahí Ahí está el sabor, muchacho, ahí está Mueve negra, mueve esa cinturita Mueve tus caderas que son sabrositas Cierra los ojitos y abre la boquita Y muéstrame tus dientes, cosita bonita Pelafón y Zucalipto, Pérez Prado, el mamboizo Bill Haley, el rock and roll Melódico, natin' gol Todo es muy bueno, señores Y mi corazón palpita Cuando escucha a Tito Alberti Que es la orquesta favorita Cuando escucha a Tito Alberti Que es la orquesta favorita Cuando escucha a Tito Alberti Que es la orquesta favorita Oiga colega, no se asombra cuando vea Oiga colega, no se asombra cuando vea Al Alacrán tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Oiga colega, no se asombra cuando vea Oiga colega, no se asombra cuando vea Al Alacrán tumbando caña Al Alacrán tumbando caña Costumbre de mi país, mi hermano Costumbre de mi país, mi hermano Sí, sí, tumbando caña No, 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 no Tumbando la caña, la caña Sí, sí, tumbando caña Tumba, 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 tumba Tumba la caña, verán Sí, sí, tumbando caña Que yo no tumbo caña, que la tumbe al viento Que la tumbe la mujer con su movimiento Sí, sí, tumbando caña Ayer le dije a mi mujer No juegues más, no juegues más No estás fatal No juegues más No juegues más, no juegues más No juegues más, no juegues más Y la maldita chara Ponle amor a mi dinero Que paso mil sinsabores Picando piedra Dando mandarria Para poderlo ganar Y tú lo pierdes, porque nunca ganas, tú estás fatal. Tú estás fatal, mi mujer tú nunca ganas, tú estás fatal. Qué mala suerte la tuya, tú estás fatal. Pongle, 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 pongle. Tú estás fatal, pongle amor a mi dinero. Tú estás fatal. Tú estás fatal. Mi mujer tú nunca ganas, tú estás fatal. No juegues más lotería, tú estás fatal. Juega el cinco y sale el cero, tú estás fatal. Qué mala suerte la tuya, tú estás fatal. No juegues más lotería, 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 tú estás fatal. Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida Cuando tú te vayas, cuando te vayas mi vida Se acabará nuestro amor Si nunca de acuerdo estamos, juntitos será peor Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida Cuando tú te vayas Hoy me dices que te vas, porque junto a mí revientas Bien me decía mi madre, la mujer es puro cuento Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida Cuando tú te vayas Todos dicen que casado se vive mucho mejor Eso depende, mi vida, de la madre de los dos Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida Cuando tú te vayas, cuando te vayas mi vida Se acabará nuestro amor Si nunca de acuerdo estamos, juntitos será peor Cuando tú te vayas, yo me quedo solo Yo me quedo solo, mi vida Cuando tú te vayas, cuando tú te vayas Yo me quedo solo, yo me quedo solo En Puerto Rico, señores No hace mucho, yo me quedo solo, la luna cascabelera Con un gitano calé Como aquel era celoso A la lunita prohibió Que se pusiera congenado Y que saliera a pasear Hoy la luna cascabelera Yo la lunera se ha divorciado Hoy la luna cascabelera Yo la lunera se ha divorciado Ahora dice la lunita Que no se vuelve a casar Porque ella quiere ser libre Para poder coquetear En Puerto Rico, señores No hace mucho, yo se canso La luna cascabelera Con un gitano calé Como aquel era celoso A la lunita prohibió Que se pusiera congenado Y que saliera a pasear Hoy la luna cascabelera Yo la lunera se ha divorciado Hoy la luna cascabelera Yo la lunera se ha divorciado Hoy la luna cascabelera Yo la lunera se ha divorciado Hoy la luna cascabelera Hoy la luna cascabelera Yo la lunera se ha divorciado Yo quisiera mi bien ser solo tuyo Y que fuera toda la luna cascabelera Y que fuera toda mía tu belleza Más no puedo bajar Más no puedo bajar hasta tu orgullo Ni tú puedes elevarte a mi nobleza Porque llevas tan alta niña esquiva Esa frente que nunca se sonroja Repara que el arroz es flor muy bella Y al más leve contacto se deshoja Solo te pido un favor si no te opones Sé menos orgullosa Sé menos orgullosa y ten más calma Que esa belleza es ilusión ¿Qué pasa? Pues la belleza eterna está en el alma Algún día cual juguete del destino Pensarás que tu orgullo es ilusión Y he de verte humillada en mi camino Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Y he de verte humillada en mi camino Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Algún día cual juguete del destino Pensarás que tu orgullo es ilusión Y he de verte humillada en mi camino Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Y he de verte humillada en mi camino Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Pidiéndome perdón Música Ayer en el barco al infiel Me puse a cantar así Recordándole a mi Cuba y cantándole a mi país Recordándole a mi Cuba y cantándole a mi país Música Tata Libaba mi Cuba me dice Tata Libaba mi Cuba me dice Tata Libaba mi Cuba me dice Oh no mi Cuba me dice Oh no mi Cuba me dice Oh no mi Cuba me dice Coutindon de Aleli Tata Libaba mi Cuba me dice Tata Libaba mi Cuba me dice Oh no mi Cuba me dice Oh no, mi Cuba me dice, oh no, mi Cuba me dice, cutindón de alelí, dice Que mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba dice, que Tatalíba va, Tatalíba títe, Tatalíba va, mi Cuba le Que mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba dice, Tatalíba va, mi Cuba le Tatalíba va, Tatalíba va, Tatalíba títe, Tatalíba va, mi Cuba le Eh, mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba dice, Tatalíba va, mi Cuba le Eh, mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba dice, Tatalíba va, mi Cuba le Eh, mi Cuba, mi Cuba, mi Cuba, dice Nada, nada, mi Cuba, dice Si el amor hace sentir con dos dolores y condena a vivir entre miserias yo te diera mi bien por tus amores hasta la sangre que hierve en mis arterias hasta la sangre que hierve en mis arterias aunque quiera olvidarte ha de ser imposible porque eternos recuerdos tendrás siempre de mí tus caricias serán el fantasma terrible de lo mucho que sufro de lo mucho que sufro alejado de ti mamá yo quiero saber de dónde son los cantantes que los veo muy galantes y los quiero conocer con sus probas fascinantes que me las quiero aprender de dónde serán de dónde serán ay mamá serán de La Habana serán de Santiago tierra soberana son de la loma son de la loma y cantan en llano tú verás como los mamayos son de la loma mamayos cantan en llano mamayos son de la loma mamayos cantan en llano de la loma yo sé que son pero cantan en llano de la loma yo sé que son pero cantan en llano pero cantan en llano pero cantan en llano para qué vivir negando un cariño que es la realidad para qué ocultar lo que llevo en el alma si todo es verdad si con tu cariño lleno de ternura me has hecho feliz no lo puedo evitar el amor es así no se puede callar ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar te quiero con el alma te adoro con pasión ya yo perdí la calma te doy el corazón ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar para qué vivir negando un cariño que es la realidad para qué ocultar lo que llevo en el alma si todo es verdad si todo es verdad si con tu cariño lleno de ternura me has hecho feliz no lo puedo evitar el amor es así no se puede callar ya no se puede callar ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar te quiero con el alma te adoro con pasión ya yo perdí la calma te doy el corazón ya no puedo aguantar lo que siento por ti y lo voy a gritar no te duelan mis palabras olvidemos el ayer para qué seguir sufriendo si vivimos comprendiendo que murió nuestro querer yo prefiero ser sincero y decirte de una vez que perdones mis palabras si te digo no te quiero ya que más se puede hacer a pesar de mi franqueza te lo digo con dolor porque siento yo la queja de un pasado que me deja grandes huellas de dolor aunque siempre he comprendido que no es fácil olvidar si yo debo regresar tendrán mis ojos que anunciármelo al llorar clásico 1-3-5-6-7-7-7-8-6-6-7-7-7-4-21-7-7-8-6-7-8-7-7-7-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8-7 . A pesar de mi franqueza, te lo digo con dolor Porque siento yo la queja de un pasado que me deja Grandes dueñas de dolor Aunque siempre he comprendido que no es fácil olvidar Si yo debo regresar, tendrán mis ojos que anunciármelo al llorar San, San, San Fernando San, San, San Fernando Con mi canto original, como el de la tierra mía Yo le brindo mi alegría para que puedan bailar San, San, San Fernando San, San, San Fernando En el club más popular de esta tierra soberana Es del Valle de la Sultana donde se puede gozar San, San, San Fernando San, San, San Fernando 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El baile que estás bailando es el nuevo cancancha, cancancha que pim pam pum, cancancha que pim pam pum, el cancancha de Nicolás, tiene sal y su mojito. Cancancha que pim pam pum, cancancha que pim pam pum, el cancancha de Nicolás, tiene sal y su mojito. Cancancha que pim pam pum, el cancancha de Nicolás, cancancha que pim pam pum, el cancancha de Nicolás. Cancancha que pim pam pum, el cancancha de Nicolás, cancancha que pim pam pum, el cancancha de Nicolás. Cancancha que pim pam pum, el cancancha de Nicolás, cancancha de Nicolás. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche, tú te vas de ronda, como ella se fue, ¿con quién, con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero, de tanto esperar, que vuelvas ya. Que las rondas, no son buenas, te hacen daño, te dan pena, que te acaban por llorar. Cabeza de Nicolás ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!